Los enfriadores de aire evaporativos Honeywell ofrecen una forma de enfriamiento natural y eficaz para reducir la temperatura sin altas cuentas de energía. El CO60PM es resistente a exteriores con un tanque de 60 litros, lo hacen un compañero fiable para los días de calor del verano, ayudando a mantener su hogar y eventos al aire libre frescos todo el verano. El CO60PM tiene una capacidad de enfriamiento interna de 78 metros cuadrados y consume solamente 220 vatios de energía. Esto se traduce en ahorros de hasta el 88% en costos de energía interno comparado con el uso de aires acondicionados. El agua es bombeada desde el tanque de agua para mojar el panel de enfriamiento Honeycomb. El aire caliente pasa a través del panel Honeycomb mojado que absorbe el calor, enfriando y humidificando naturalmente el aire. Un potente ventilador impulsa el aire fresco dentro de la habitación o en el exterior según su uso. La continua circulación de aire fresco ayuda a renovar el aire viciado por un aire más fresco y limpio. Aspas de 16 pulgadas entregan un potente flujo de aire. Los deflectores ajustables vertical y horizontalmente le permiten multidireccionar el flujo de aire y mejorar la circulación. Esta unidad cuenta con dos modos de funcionamiento, modo enfriamiento evaporativo y modo ventilador. El ventilador cuenta con tres velocidades. La perilla de oscilación activa la oscilación automática para administrar el aire en la habitación. El Feo 60PM tiene paneles de enfriamiento Honeycomb en tres lados que retienen el agua de manera eficaz. Para un óptimo enfriamiento evaporativo. Los enfriadores evaporativos Honeywell son fáciles de instalar y usar. Llene el tanque vertiendo agua en la parte superior de la unidad. Un indicador de nivel de agua incorporado alerta cuando es tiempo de recargar. Un conector a la red de agua corriente le permite conectar su manguera de jardín. Así el tanque de agua se llena automáticamente permitiendo un prolongado funcionamiento sin atención. Cuando la temporada de calor termina simplemente retire el tapón de agua para vaciar el tanque. El panel de enfriamiento Honeycomb es fácilmente removible para la limpieza periódica y mantenimiento. El cable de alimentación puede ser convenientemente enrollado. Las ruedas le permiten transportar el enfriador de aire de una habitación a otra con facilidad. Disfrute de la brisa natural y fresca de un enfriador de aire evaporativo Honeywell. Una amplia variedad de enfriadores de aire evaporativos están disponibles para diversas necesidades. Descubra más visitándonos en www.honeywellaircoolers.com de la brisa natural. ¡Adiós! 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 Gracias.